Para saludar a Marisol Santamaría, la banda de Nialtica en Puebla Vamos a empezar esa rola que se llama Y la cumbia apro Para la famosa Travis Para la vida solidera Y venga el sabor de Nueva York No queremos que nadie se quede sin bailar, jóvenes, saca a bailar a la mujer más hermosa Porque esa noche las mujeres vinieron a bailar Y no queremos que ninguna damita se quede sin bailar Para mi compadre Marcos en vivo, en la sangre sonidera Hoy para saludar muy necesaria la vida sonidera Para mi compadre Sonido Malinky que nos acompaña ¿Ya estás grabando? ¡A huevo! Vamos a empezar a bailar Dice para mi padrino Sonido La Sombra De parte de el famoso Peter Cupalazo, perdón Cañamagrazo Hoy y siempre Sonido Cañamera Vamos a bailar Y venga el sabor de Nueva York Y venga el sabor de Nueva York Dice el cabacho La Cámara Chambera Ay mamachita Y el príncipe El blanco de oro Arturo Ortiz Doni La Cámara Cha, 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 cha Chambera Juanito Light Las estrellas del éxito Dice un águila Devorando una serpiente El orgullo Y llevo mi mente Ser de las estrellotas del éxito hasta la muerte Reyes Del maldito imperio De antaño Zorro Woody Castillo Príncipe Sombra USA La Nena Ortiz Muñeca Perea Marquito Flader Yarixa Derc Juanito Emilio Bravo Silver King Inquieta Smoking Superior Slim JG Dreamer Andros Productions El famoso El famoso Osi Chapolin Sorriso Cruzito Percho Y los que faltaron Puras pero Puras pero Puras Puras Estrellotas Aguavo Dice en el cielo Hay aviones en el mar Tiburones Aquí los más chingones Puras estrellotas Puras pero Puras pero Puras pero Puras estrellotas Reyes del maldito imperio La banda de antaño Venga para Zorro Woody Castillo Príncipe Sombra USA Gloria Luna Muñeca Perea Marquitos Flades Yariza Chuy Enterco Juanito Emilio Bravo Silver King Inquieta Smoking Slink La muñeca Perea El famoso JG Dreamer Andrés Production Ey, 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 ey Sonrisas Cruzito Fercho El Osi El Osi El Osi El Osi El Osi Pura pero Pura pero Pura pero Pura pero Puras estrellotas Y se ladren perros Y se llegó El rey de los pitubos Hoy y siempre contigo Calla Veran Dice para el sonido Concor el mero mero A huevo Y el príncipe Mi compadre Sonido súper travieso Miso travieso Concor el güey Loquito junior Chicas Adictos al texto 100% Puros cumbaleros Puros cumbaleros Dice Muchos Los quieren imitar Pero Desde la urbe de hierro La chamba champera Ay, mamá Chista Nosotros somos Doñitos UDG Siempre pero Siempre pero Siempre pero Siempre Hoy y siempre Sonido Calla Veran En los mejores eventos Para Nacho Loco Caballo Arranco a correr Dice para Soylo Cristito Spider Darwin Shui Barney Dice para Davidjo Ese Chabelo Pugo Shema Ogos Curry Dice Para el famoso La pura Aguamacho Chucho Maltuso Son Antonio Lapa Guerrero Dice para Giovanni Aca Princesma Todos los inalcanzables Sabor Dice cuando salva el baile Dice por una sola razón Para representar a la mejor organización La sangre sonidera Dice venga para el smoking Johnny Cadena El lobo Peñita Anita Cortés Ángel Pompeye Marcos Servivo Ya está grabando Dice para El famoso Torito El master Benny Pequeños Rappi Toda la vida Calla Veran Pecho Dice para el master Benny El pequeño El chilango Jos Hernández José El bailador El famoso Morro Dice no somos muchos Mucho menos pocos Pero siempre representando La pulga Santa María Chomalia Santa María Soyate La trinidad De Pango El loquito Junior Steven La chicana Princes María Sonido mis atraviesos Con el que representa El rey de los pitufos Sonido concor La banda de la galaxia Allá nos vemos El día primero de diciembre Dice nuestro pasado fue Formar una organización A través del tiempo Una leyenda nuestra Bandera Toñitos Donde quiera Y la Seguiría Dice para Pompeya Chuy Darwin Locos Yori Dice para Alberti Malaco Nacho Dice para El famoso Chicuni Snoopy Padrecito Bubba Parapali Pelón Beni Chabelo Trenpugo Oso Burri El famoso Moy Solo tapa La banda De San Antonio La UDG Presente contigo Cañaveral Muchísimas gracias A toda la banda Que bueno pues soy Está presente Dice para La banda De Santa María Soyate Muchas gracias Para el amigo Alex Dice el caballo Dice el caballo La cámara Chambera Ay mamayita Para mi alcalde Sonido Malinque Que nos acompaña Y las estrellas Del éxito